Música Chao, soy Leticia y soy una participante de Nueve Trames. Yo vivo muy cerca en la calle perpendicular a Cáritas, en Lugano, y muy seguido voy allá buscando materiales, porque yo trabajo manualmente en diferentes maderas, telas, y ahí vi el cartel de ofrecimiento de esta posibilidad. Dice, como yo tuve un accidente bastante grave que me impide trabajar, necesito tener alguna actividad. Y bueno, me interesó la posibilidad de participar a este Nueve Trames, porque ya el nombre dice mucho, una nueva cosa, una nueva actividad. Y trame está muy ligado a la actividad manual, digamos, que la trama significa unir diferentes hebras o pedazos para completar un material. Para mí ha cambiado eso, saber que tengo algo que hacer en la semana. Ya hago el mercado los días sábados, entonces tener ocupado otro día ya me completa más mi tiempo. Me siento que estoy haciendo algo útil, aunque no tengo una práctica, tiene una utilidad en que trabajo con mis manos, creo cosas, y por mi formación yo tengo la tendencia a crear, a inventar cosas y trabajar con colores. En función reducida, en cuanto a lo que yo hacía en mi vida en Chile, digamos, en mi país. Y sobre todo, me gusta mucho el hecho de encontrar gente de diferentes nacionalidades, digamos, encontrar otras partes, otras partes del mundo. A veces están casi los cinco continentes trabajando aquí con tela. Me ha costado mucho acostumbrarme acá porque yo tenía una vida bastante rica culturalmente, socialmente. Y yo había venido a Suiza a ver a mis padres que habían venido aquí como exiliados políticos. Yo llegué acá a Suiza con mis hijos de 5 y 7 años. Fue muy duro, muy, muy, muy duro para mí. Porque de venir de una situación social, cultural, tener que adaptarme a una situación muy, muy, muy inferior. Porque a pesar de mi formación profesional, soy una extranjera, soy una latina. Así que tengo que aceptar lo que es, lo que llega. Y para poder alimentar a mis hijos, tuve que empezar lavando pavimento. Pienso que el nuevo trame sea importante para practicar el italiano. Con la cantidad de años que yo llevo acá, más de 40 años, creo que el idioma del punto de vista lo conozco bastante, pero me ayuda, digamos, a practicarlo más. Porque viviendo sola, digamos, no trabajando, digamos, en el extranjero, no tengo tanto contacto con otra gente, digamos. Ya una vez que no vino Elena, me dejó el encargo a mí de yo proponer un modelo. Y yo traje un modelo que todas las participantes quisieron hacer. Propuse un delantal, el típico delantal que se usa en la casa. Entonces a todos les gustó la idea, hice el modelo y todos lo hicieron en eso. Porque yo en mi vida siempre tenía una actividad como de organizar, como organizaba actividades, sino organizar o proponer nuevas actividades. Durante el periodo natalicio, del primero de diciembre hasta el 24, tendré mi caseta de madera donde podré exponer mis trabajos. Principalmente lo que yo hago es tejido, tejido jacar e intarsio. Trabajo con muchos colores, digamos, muchos colores. Pero si como este último tiempo el mercado ha cambiado, estoy haciendo cosas más pequeñas que requieren menos tiempo y menos costo. Hago, por ejemplo, gorros, como se llaman estas bandanas. Cosas, digamos, que requieren menos tiempo de trabajo, menos material y menos costo, digamos. Cosas, digamos, que requieren menos tiempo de trabajo. Cosas, digamos, que requieren menos tiempo de trabajo. Cosas, digamos, que requieren menos tiempo de trabajo. Cosas, digamos, que requieren menos tiempo de trabajo.